Bueno, nosotros aquí nos ponemos a la orden de don José. Sí, señor. Yuyu, muy buenas. Muy buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar del colectivo Arbitral, que es un colectivo que está en boca de todo el mundo y últimamente... No sé por qué. Más, no sabes por qué, ¿no? Palacias. ¿Sabes qué? ¿Qué noticia? Pues resulta que los árbitros se han cansado y nos dicen que, bueno, después del partido de ayer, Simeone rajando también por los penaltis, nadie contento, el mono burgo, que ya está el hombre un poco horondo, vamos a decirlo así, cualquiera lo aguanta. Siete u ocho personas para aguantar el mono burgo ayer. Pocas eran. Pocas eran, ¿no? Y entonces, pues, los árbitros se han cansado. Los árbitros se han cansado de esta campaña de acoso, que dicen ellos, y han convocado para esta hora una manifestación en Madrid donde hay árbitros de todas las nacionalidades. Y mi hija sí, ¿no? Escuché aquel jaleo, ¿no? Que tienen formado. Bueno, aquí estoy en la Puerta del Sol. Sí. Donde, mira, mira, con un cilvante. La que está liando aquí es tremenda. No empujes. No, que es esta... Uy, esta señora, tú, como se pone la gente, ¿viste? ¿Quién ha organizado esta manifestación? Pues mira, hay una concentración de árbitros que han organizado López Nieto y Martín Navarrete. Sí. Para protestar con el lema Cuanto más nos critiquéis, menos penaltis tiraréis. ¿Viste cómo son? Sí, señor. Y se han echado a la calle los colegiados para mostrar su tremenda indignación, ¿no? Ante el acoso que, según ellos, están teniendo que soportar por parte de prensa, aficionados y clubes, ¿no? Por ello... Escuchamos muchísimos ambientes en la Puerta. Más de 3.000 árbitros. Más de 3.000 árbitros. Más de 3.000 árbitros. De todos los países. Tú sabes que el colectivo se une, ¿no? Como una piña y se aglutina en torno a una causa. Y se han querido zumbar esta protesta más de 3.000 árbitros, como te digo, y se han echado a la calle vestidos con su uniforme de trabajo. Vienen en carzona, de negro, el pito en las manos y mostrando tarjetas rojas al sector más crítico, ¿no? Pero en las tripas de la manifestación que está Paco el Becario, que es el que está, digamos, a pie de obra, como yo me he alejado un poquito para que la marea humana, ¿no? Me permita la conexión. Pero ahí está Paco el Becario en medio de todo el mundo. Bueno, pues ahí se está pitando de todo. Vemos a los árbitros congregados a la Puerta del Sol y Paco el Becario tiene más datos de quién está ahí. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, compañeros, ¿qué tal? Aquí estoy con un pitío en la abeja, nunca mejor dicho, que estoy aquí en torco joya de la manifestación y en medio de esta marabunta de personas donde los árbitros pito en boca pues están formando más ruido que un sordo con una pandereta, ¿no? Todo el mundo del arbitraje se ha sumado a esta protesta y se puede contar a gente que vemos. Sí, Yuyu vemos figuras del arbitraje que desde que nacieron estaban destinados a ser árbitros, ¿no? Porque con esos apellidos no se puede hacer otra cosa en la vida, ¿no? ¿Quién ha ido? Pues mira, pues está aquí Andradas Azurmendi, Anzuatey Roca, Extremo Coscolín. ¿Es verdad que un tío que se llame? Extremo Coscolín. Extremo Coscolín tiene que ser árbitro por cojones, ¿eh? Que más asesinado, ¿verdad? Tiene que ser. Claro. Está Abilio Cateano Bueno. Caetano Bueno, sí. Caetano, perdón, Cateano, digo. Es que suspendió el tío y se lo sacó la segunda, ¿verdad? El árbitro. ¿Quién más está ahí? Está Garagorri Lángara. ¿Garagorri Lángara? Garagorri. Me hace mucha gracia Garagorri, ¿verdad? Garagorri Lángara. Está Soriano Ladrén, José Renato Pespérez, Urijo Velázquez, Brito Arceo, Enríquez Negreira, Esquinas Torres, Mayoral Cedenilla, Condón Uri, Casa Juana Rizal, Mazorra Freire, Benavente Garaza y Damín Rendón. Qué barbaridad. Estos son los españoles, pero me encuentras que italianos también hay bastante y extranjeros, ¿no? El colectivo también ha pedido refuerzos en el extranjero y se han sumado a la manifestación. Vemos al hermano cuerdo del loco de la colina, que es Pierluigi Colina, que vino con su tía, María de la Colina, que ha cantado una sevillana aquí también antes cuando no tocaban los pitos. Vemos en primera fila de la manifestación al colegiado colombiano Serafín de la primera parte. También al colegiado mexicano Agapito Fuerajuez. Agapito Fuerajuez. Agapito Fuerajuez le llama. También hemos divisado al prepotente trencilla ucraniano Oleg Miscojones. Y vemos ahora a un colegiado especialista en anular goles al equipo de casa en el minuto 92. Se trata del árbitro internacional japonés Mikekara Zeteke, que también está aquí pitando y protestando junto a los españoles. Ha acudido también un colegiado muy poco dado a discutir con los jugadores. El inflexible árbitro francés Patrick Laperrachic. Porque se nos admite diálogo alguno. Este dice penalti que puede venir un romano con el pecho de la perra de Rizle que nada. ¿Qué penalti? Patrick Laperrachic. Patrick Laperrachic. Patrick Laperrachic. La perra de Rizle sería. Patrick Laperrachic. Y destacamos la ausencia del árbitro que nos echó el Mundial de Corea-Japón, el egipcio El Gandul, que no ha venido y se ha quedado acostado haciéndonos a su nombre. Bueno, puede ser que... Paso urgente, paso urgente. Dime, cuéntame, cuéntame. Lo que me he venido a la misma pancarta, he venido en la pancarta que encabeza la manifestación, me he hecho hueco entre la multitud y me he colocado delante de los cabecillas de la manifestación. Así que aquí está el documento porque tengo un directo ahora mismo. Los que se dirigen a la enfurecida van a arbitrar los pendientes pues vamos a escuchar las consignas de esta cabeza de pancarta en esta manifestación, árbitro, sí. Compañero. Compañero. Callarse, que van a hablar. Se lo ha dicho Coscolín. Extremo Coscolín. Extremo Coscolín. Ha dicho el que a los cobernos de calle. Callarse por ahí. Hemos salido a la calle. Aparte de que porque está el día bueno para protestar por el acoso al que nos están sometiendo. Los plumillas y juntaletas de tres al cuarto y los directivos medrosos y trincones que nos acusan de pitar en contra de ellos. Basta ya. Basta ya. Nos están acusando hasta de la muerte de Manolete. Tras el derbi madrileño nos acusan de madridistas y merengue. Y yo os juro por mis niños Raúl y Juanito y por mi nieto Iker que nada más leo de la realidad. Nada más leo de la realidad. Y los del Betis que parecen que van a bajar por culpa de nosotros cuando tienen ahí a Carderón que tiene cara de vendedor de Biblia por las casas. Que no para de perder. Que el gaso ha perdido hasta los pasaportes. ¿De qué se queja Florencio, compañero? ¿Cómo que nosotros le pitamos en contra al Betis? Por Dios y por la Virgen. ¿Ya no se acuerda ningún Betico que en un Betis Baracardo de Copa del 78 le pitamos dos saques de banda a favor? ¿Uno en cada tiempo? ¿Y un córne que no era? ¿Eso no lo dicen? ¿Eso no lo pone Javier León en el Twitter? Venga, hombre. Si hasta bien de ignonimia. Que no nos detengan, compañero. Vamos a seguir pitando lo que nos salga de los huevos. Que no nos coarten, amigos. Que si se nos apetece una tardecita, un penalti que no es. Que nada ni nadie nos prive de ese gustito. Señores, vamos a seguir pitando lo que nos salga de los huevos. ¡Oye, oye! Jamás arbitral. ¡Eso no me ha escuchado! Cerró la ovación para Martín Navarrete. Atención, ¿qué está pasando? Porque... Me trae hasta una chirigota, ¿eh? Extremo Coscolín está organizando una chirigota. Ahí están formando todos los colegiados. Ahí se coloca Andrade Azurmendi también. Mira, al bombo está Buñiz Fernández. Sí. A la caja Díaz Vega. Ajá. A la guitarra Sánchez Arminio y Anduja Oliveira, que tiene toda la cara del difunto Alfredo Landa. Sí, sí. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar esa chirigota. Y Coscolín también lo nombra, mira. Sí. Ay, qué cachondeo. Comprará la niña el Cocolín que se tira peo. Y me fui con ella pa' la juguetería. Pa' que el dependiente nos explicara qué es lo que hacía. Dentro de la tienda, mira qué mala suerte. Me dio aquí un dolor y me tira un peo la más de fuerte. El muchacho Dío es Cocolín el que se ha peído. Y mi parienta Dío con olor en cuerva que está por río. Soy un árbitro casero. No lo puedo remediar. Porque yo me vuelvo loco. Con una bata y con un sofá. Y con una pisa pa' que... Bueno, pues ese es el colectivo arbitral. Atención, que está ahí el Cholo Simeone. Cholo, ¿qué tal? Chola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, tranquilo, mono, tranquilo. Aguantate. Calmate, Germán. No me rompa la pelota. Aguantate, mono. Nada, che, perdón, perdón. Que estoy aquí sujetando al mono que me parezco a Marco, ¿no? Porque lo de estos señores de negro clama al cielo, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Cómo se puede ser tan boludo? Que no ve penalti de Sergio Ramos. Que cometa un claro faul sobre Diego Costa. Lo vimos todos. Los árbitros ven menos que un muerto boca abajo. Y se les ve el plumero, ¿eh? Soy madridista. Roncer a vuestro lado es Joan Gaspar. Martín Navarrete parece que se encarga con el Cholo. Lo que te pasa es que no sabes perder el Cholo. Mira, nosotros no somos madridistas. ¿En qué cabeza cabe eso, hombre? Por insulto menos grave que eso. ¿Qué te me ha dicho a mí? ¿Le has usado a alguno a mis dos rostweiler Goyo y Benito? Lo que le pasa a ustedes los atléticos es que os come la envidia de que se hable más todavía del botellazo a Juanito que del gol de Rubén Cano en el mismo partido. Por algo será. A ver, está ahí el ímico José Enrique Díaz que está también enfadado por las actuaciones arbitrales, ¿no? Está muy enfadado. Estoy enfadado porque... Perdona, pero no olvida, ¿eh? José Enrique. Sí, lo que pasa. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te lleva a protestar contra el colectivo arbitral? Bueno, pues he aprovechado la coyuntura para venir a protestar por las actuaciones arbitrales en los partidos de la selección andaluza. Ajá. Le ganamos a Chile por 3-2, pero los dos goles de Chile, marcados ambos por un sobrino de Castelli, fueron en claro fuera de juego. Y eso a mí no se me olvida, porque es un error muy grave de López Nieto que afea mi currículum. Sí, señor. Y eso no me lo perdona a mí nadie y yo no perdono. Bueno, ¿a quién más tienes por ahí, Paco el becario? Pues mira, compañero, está también por aquí Don Manuel de Lopera, que también se ha querido sumar aquí, no sé para qué, pero le colocamos el pinganillo y que él mismo cuente por qué está aquí. Don Manuel. Oh, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le lleva usted a protestar el acoso que está sufriendo su beti en los últimos partidos, esos arbitrajes lamentables, no? Aquí estoy, hombre, preparando mi huerta. Así que los hábitos que se vayan a preparando, que se va a acabar ya eso, de que nos perjudiquen y nos crucifiquen, ¿no? Y entran en el vestuario del beti como si fueran el capitán araña, ¿no? Esto se va a acabar, señores. Que al beti le pitan menos que a las meraldas cuando pasa por una obra. Que tiemblen los hábitos, que ya está aquí Manuel Ruiz de Lopera. Pa' ponerlo derecho a ustedes, que fijarse la música que tengo puesta ya. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Manuel? ¿Vacaciones en el mar? Ajá. Porque ya me está cogiendo el barco, señores. Venga, ustedes. Bueno, pues... ¡Extremo Coscolín es nuestro líder! ¡Extremo Coscolín es nuestro líder! ¿Quién está protestando por ahí, Paco? Pues eso lo está diciendo... Con Don Uri. Está aquí Uri o Velázquez, que también es argentino. Y está protestando con él también gente como Serón Aldrén, Pesperes y Garagorri y Lángara. Era la voz que has escuchado, la de Garagorri y Lángara, defendiendo a Extremo Coscolín como líder del equipo literario. Y Garagorri y Lángara parece que es lo que dice uno cuando hace Gárgara, ¿verdad? Pacíficamente, Miro Pastor, pacíficamente. Sí, a ver si podemos hablar con López, Nitti y Martín Navarrete, a ver qué les ha llevado a convocar esta manifestación, aunque ya lo han manifestado, pero queremos hablar con ellos. Antonio Jesús. Sí, ¿qué pasa, hombre? Bueno, todo el... Muchas gracias por darnos cobertura en esto, ¿eh? Nada, nada. Es muy importante para nosotros. ¡Extremo Coscolín es nuestro líder! Ahí, ahí. Bueno... No descaigamos, compañeros, no descaigamos. Antonio Martín Navarrete, ha respondido al colectivo arbitral, ¿no? Sí, nos hemos aportado como Dios manda, estamos echando cojones aquí en la Puerta del Sol. Y yo creo que... Ha periodo con las mujeres, ¿eh? Sí, yo creo que declaraciones como las que han hecho contra el colectivo arbitral, pues tenemos que erradicarlas, porque nosotros tenemos dos cojones y aquí estamos en la Puerta del Sol, pitando y sacando tarjetas rojas a este tipo de declaraciones, ¿no? Y no hemos dicho nada del Málaga, ¿eh? ¡Ven a vente, Garaza! ¡No es tu un Saraza! No se me desferdigan, compañeros. ¡Todos unidos! ¡Todos unidos! ¡No se salgan! Bueno, Imi, sin ningún incidente, que lamentar, ¿no? La fortuna de la vente. La fortuna de la vente. Y no veas lo difícil que ha sido encontrar tantos hábitos de esa época, ¿no? Y que no estén en Palmolive, ¿no? Que no estén en Palmolive. Claro. ¿Estáis seguros? ¿Estáis seguros? Bueno, pues... Imi, nada más, ¿no? Desde la Puerta del Sol, ¿no? Sí. ¡Sevenilla! 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 Bueno, compañeros, gran trabajo desde la Puerta del Sol. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Recuerdos para Garacorri, Lángara y... Estremos Golín. Las dos de la tarde. Hasta luego. A las tres y cinco deportes en Radio Sevilla. Libre y directo.